Por recorte a su presupuesto, el Instituto de Procedimientos Electorales, Participación Ciudadana y PEPAC canceló al proyecto de redistritación y el convenio para más módulos de actualización de la credencial de elector, entre otras acciones. Por otra parte, de aprobar los estados, como se espera, las reformas políticas tal como se emitió en el Senado de la República. Estas no se aplicarían en Yucatán y en otros ocho estados hasta el 2015. Por tanto, los actuales consejeros realizan las próximas elecciones estatales. Respecto al recorte presupuestal en sesión extraordinaria, el Consejo General Electoral aprobó ayer, por unanimidad, ajustes a su presupuesto para el 2014, porque habían solicitado al gobierno del estado 181 millones, pero solo se les aprobaron 126 millones. Al término de la sesión, María Elena Achach Asaf, presidenta del Consejo, declaró que este recorte de 55 millones ajustaron las partidas en todas sus áreas y aplicarán un programa de austeridad. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.